por otro lado para después no para el tema de venezuela españa ya está todo listo está todo pactado el día miércoles será el debate en la asamblea del congreso español sobre la investidura de pero sánchez al parecer todo apunta que pedro sánchez va a seguir siendo el presidente apoyado por estas personas que separatistas vascos y catalanes donde juegan a la división de españa a cortar españa en pedacitos el señor pedro sánchez hizo acuerdo con ellos sobre una amnistía esta gente con la que pactó el señor pedro sánchez son gente que tienen problemas con la justicia desde hace años con españa y esta gente de yun y de otros partidos separatistas y relacionados o incluso con eta le ha llegado a un acuerdo con el señor pedro sánchez que bueno también van a apoyarlo para que tenga la mayoría en el congreso y pero sánchez ha aceptado a cambio de una amnistía o sea un perdón a los de tarra a los socios históricos de eta y algunos delincuentes prófugos de españa ahorita que se encuentran en otros países va a perdonar incluso a perdonarles hasta los delitos económicos y judiciales para que ustedes sepa incluso para salida en libertad para no perseguir a quienes han cometido delitos que formen parte de ese equipo que apoya a pedro sánchez y en lo penal me refiero o sea ya cometió el delito que haya cometido y por el otro lado dentro del acuerdo está volver a hacer una consulta a catalana a cada cataluña para ver si es independiente o y entre otras cosas dejarle o entregarle y a su público todo el ingreso económico derivado del turismo derivado de los impuestos derivado de todo a cataluña o sea que nada de lo que se produzca en cataluña se va a repartir en toda españa lo que produzca cataluña va a ser para cataluña y eso va a provocar que otros para otras ciudades de españa hagan lo mismo hay gente que está de acuerdo gente que está en contra todo se debatirá el día miércoles y jueves acá en el congreso todo apunta que va a tener la mayoría para su investidura más allá de que perdió las elecciones pero bueno aquí gobierna quien gana las elecciones y tiene la mayoría del congreso si usted gana las elecciones pero no tiene la mayoría del congreso no puede gobernar a menos que tenga la mayoría y si ninguno de los dos tiene mayoría en el congreso entonces van una segunda vuelta que es lo que la gente quería en enero y ver porque eso después que pase al congreso ver cuál es la decisión también del rey que está muy callado vamos a ver que dios agarre confesado a españa y que sean los españoles lo que decidan su futuro en todo caso bueno recuerden que después que pasemos la información